bueno ya descansamos y vamos a seguir en nuestra expedición aquí con don santo en nuestra aventura vamos a caminar otro rato más no le digo pues nunca se queda bueno este señor y este palo de que es alto? que rectecito es palo de mango? no me acuerdo como se llama es palo pero la bruta que echa es una bruta que me encantan los pájaros tanto viendo este palo de bueno aquí nosotros lo conocemos como madre cacao cacao en nantes ya has comido la flor de este palo con huevo mi mamá me las hacía fritas con huevitos que buenos son bueno aquí andamos conociendo porque en verdad yo aquí no conozco bueno aquí andamos conociendo porque en verdad yo aquí no conozco miren cómo está este palomango que sombra Ahí está otro miren qué qué chula de sombra por dios a mí en vez de caminar sueño me está dando santo va ya yo la consiga don santo la consiga para el almuerzo el almuerzo y la cena y lo malo es que no andamos ni tal nombre y crees que yo no lo voy a conseguir yo también es aquí tú una culebra mira tanto aquí tú una culebra ya se las voy a demostrar miren ahí está miren esa culebrita y esa animalada que clase de culebra es santo miren que en la punta de la lengua tengo el nombre que no es un perjuquilla no no los animales crecen esta vaca come no 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 es tamagaba eso se enredan de un palo a otro por ejemplo de allá allí sí y allí se enredan las vacas y allí se las come con ella no está de mal no te le acerques hombre miren este te jala que se vaya para arriba va ahí se quedó no creo que la vean como es verde ahí te va a caer en la cabeza a lo mejor no es que ya no la veo no sé estamos buscando la culebra pero no es una culebra que anda en pareja aquí andan dos no está andando hasta tres es que se me olvida como es que se llaman no es una mecazala no no es no sé cómo se llama no sé cómo se llama y sepan que yo soy un poco miedoso pero pero tanto verdad que dicen que a micazala son bravísimas va esas son diferentes bueno vamos a sentarlos porque no me van a creer a mí me dio miedo a mí me dio miedo a ver a mi malita yo no le hubiera hecho abu yo no le hubiera hecho abu mejor la dejo ahí no me como un mango pero son listas ya vi de yo en un segundo se perdió yo no me gusta matar culebra porque la culebra se come los ratones en los vegetales y el ratón te hace daño cuando vas a hembrar cultivos, maíz, frijoles, maíz, todos los sacos ahí y eso es verdad en eso sí tienes razón yo no más la estaba reando no la estaba queriendo matar si y la hubiera querido matar racotuncu y le hubiera hecho así un solo en el queso es verdad no yo a cual si le tengo un miedo es a la cascabel es a las culebras si no yo a la cascabel si yo mejor me rodeo si veo una cascabel ahí no le llego porque esa animalita si es lista papas y cuando vos miras que te va a tirar el pijazo ya te has pegado si va son cosas serias si es así es la cascabel así es y miren y le seguimos mostrando el panorama ya se ve el océano y es que andamos al oloroso uuh 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 aun no 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 thats uuh un video es una gente que ha goto entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!